Todo bien, todo bien, todo bien En Bogotá No, 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 no Cuando salga a caminar, quiero que sonrisa Esa linda que cuando te guían y no tic ya Después de pasarte el contagio con su risa Me felicita, quiero que Toda la gente murió en doce, pero es la risa Porque la alegría no se compra con la vida Es un sentimiento de la aventura Sentirás, tú tienes que ser Siempre natural Para que no nos pasen mal Y tengas un lindo final Porque no te entiendes que después Tienes todos los poderes de esa piel Han nacido en el corazón